¡Gracias! 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 Solo una piloto y cintura práctica Por el movimiento crónica Tiene otro robot que es su fábrica Me adopto la batería y su técnica Solo una piloto y cintura práctica Por el movimiento crónica 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 Ya que conocenme Eres ese sueño Que tuve despierto Un recuerdo libre Nos toca siempre Una sacudida A mis salidas La cima de un pez Fue un brinco suicida Sobre un de la energía Que activa mis sensores Los vequen conmule Con lúa y incendía Que me dejas a chismar Que te mata a mis estores Y no dejes un eruxil Que enciende a sus modores Se trata de explorar La vida es mi vida Y no dejes un eruxil Que te mata a mis estores Y no dejes un eruxil 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 Y no dejes un eruxil